¡Suscríbete! Esa guitarrita, José Mamani Esa segunda guitarra, Luis Miguel Unita más, unita más Porque es el conjunto musical El rey más de mi tierra Y con esto nos vamos recorriendo Para nuestros hermanos Aficionados en las grandes fiestas hípicas A nivel regional En las carreras de mi tierra Hermosos caballos relinchan Hermosos caballos relinchan En las pampas de Macarín Hermosos caballos relinchan En las pampas de Macarín ¡Ay, ay, ay! Es tu vesperilla De los hermanos de Esperilla Por Macarín Vamos, señor José Luis Mamani Y esposa Agustina Una cervecita Por esta gran carrera Por esta gran carrera No, a Macarín Abel Volador Va ganando Que nos iluminan desde el cielo Flavio Cama John Villete El empata Derrame la bendición Por todo desaprecio Ese canto que nos da Porque esto es el sentimiento Las melodías De la mandolina y la guitarra ¡Ahora! Los estudos se van alistando Y las apuestas van corriendo Valientes jinetes anhelando La gran victoria de estas fiestas Valientes jinetes anhelando La gran victoria de estas fiestas Chau, el ducha, el ducha Moro, bien, tu da Es amor Machal, el ducha, el ducha Moro, bien, tu da Es amor Machal, el ducha, el ducha Ciani Petito, sura, china y pa Petito, salta, china y pa ¡Ahora! ¡Eso! Y nos vamos por Pallipata Estucruz Vamos amigos Walter Cruz Efraín Ceballos Una cervecita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eres conmany Gracias.